Bueno, tengo el honor de llegar a Cali, ciudad caliente, ciudad hermosa, pero en las últimas horas, viendo un poco las noticias, todo lo que está pasando, estamos viendo que el Cali está en una situación muy, muy particular y acá tenemos el placer de poder hablar, de tener en primera persona a un dirigente muy importante de la institución que nos va a poder ayudar con todas estas dudas, sobre todo para los hinchas del Cali. Me gustaría saber qué tan cierto es lo que está pasando en las últimas horas de reconocimiento deportivo. ¿Es posible perder eso? Hola, un gusto saludarte a ti, a todos los oyentes y televidentes. Bueno, eso es una posibilidad, pero nosotros, el comité en pleno, estamos trabajando para que eso nunca vaya a suceder. Nosotros somos conscientes que estamos atravesando una situación compleja financiera, pero asimismo nos movemos por todos los lados para que esto no llegue a suceder. Si bien es cierto que hay un atraso en los pagos, ya, por ejemplo, ayer en la mañana se pagó una quincena. Tenemos una proyección con venta de dos jugadores en este momento, uno es mulato, en el cual nos entran 450 mil dólares, que eso asegura otra quincena más. Y los derechos deportivos de Lucumí nos da un 20%, que eso nos da un millón 600 mil dólares, eso nos da para la parte operativa de unos tres meses. Es decir, estamos garantizando quizás hasta fin de año de ya tener unos sueldos asegurados. Ahora, tenemos un pasivo importante, que estamos buscando acceder a un préstamo en el cual ese préstamo va a ser solo para bajar todos los pasivos a un interés mucho más bajo, porque tenemos unos intereses muy altos y eso nos está perjudicando. Es decir, estamos haciendo una proyección, no a futuro, estamos haciendo una proyección de disminuir costos, indudablemente. Ya la nómina ha logrado bajar en unos 480 millones de pesos mensuales y la intención es que para el otro año no la vamos a jugar con mucho canterano. Va a ser de pronto un 70% de canteranos y con una columna vertebral de veteranos para que nos apoyen. Una base. Una base. Porque el Cali se mantiene desde la cantera, en un 70%. Entonces, eso es lo que más tenemos que fortalecer. Digamos que dentro de nuestra unidad estratégica de negocio, esa es la fortaleza y a eso es lo que le tenemos que apuntar. A nosotros no nos dejan ni las sedes, ni el estadio. Muchas veces hasta perdemos plata por abrir el estadio, pero respetamos nuestro estadio y lo hacemos sabiendo que perdemos. ¿Cómo se llegó hasta ahí institucionalmente, hasta el presente de hoy? ¿Qué fue o cuál sería la autocrítica que podrían hacerse ustedes internamente para llegar a este momento? De pronto eso, ¿no? De pronto esas inversiones altas, de pronto concentrarnos justo en la Copa Libertadores y descuidar un poco el torneo, confiarnos, existe ese síndrome de campeón, de confiarnos. Y Mayer vino en un momento comprometido, en un momento difícil. Ustedes pudieron sostener mucho tiempo a Dudamel, fue una apuesta, podríamos decir, en el momento que no se daban bien las cosas. ¿Lo sostuvo también el título o ustedes seguían creciendo hasta el último momento? ¿Y por qué llega Mayer en este momento en particular? ¿Es el indicado? Hasta el último momento apoyamos a Dudamel porque se veía un trabajo profesional, porque es un gran señor, porque nos sacó campeones, porque es un ídolo para nosotros, para Cali, siempre viviremos agradecidos de él y mucho más, yo en lo personal como persona, es un caballero. Ahora, de pronto se precipitó un poco también en irse. ¿Por qué se fue? Porque hubo de pronto una disparidad de criterios en conseguirle un jugador que quisimos llevar, a que hacerle las pruebas médicas, no lo habíamos contratado. ¿Quién era, perdón? Ítalo, un volante de carrileros, sí, muchacho joven, sí, había venido de Europa. ¿Ese fue el detonante? Ese, digamos, fue el detonante, sí. Pero de pronto se precipitó, pero bueno, las cosas se dan. Y yo tuve la oportunidad de hacer un barrido de 24 técnicos, de analizarlos a todos, de sentarme con Mayer, ¿no? Y hacerle la entrevista y me pareció un hombre, hombre metido en el Cali, con conocimiento de causa, de que Mayer está comprometido, es de un ídolo, es de la casa. Fuera de eso, pues es feo decirlo, pero dentro de los presupuestos cabía, ¿sí? Y él fue tan sensato de decirme, yo no vengo aquí por la plata, yo vengo por la gloria, ¿sí? Todos tenemos que trabajar y todos tenemos que ganar. Y se le paga lo que él solicitó, pero fue consecuente con la causa. Me quedaría hablando toda la tarde, en serio, me gusta mucho hablar de fútbol. Y quiero cerrar con algo que es para mí el tema más delicado, que dentro de lo que ya hablamos, el segundo tema más delicado, podríamos decir, que es lo que más le preocupa a los hinchas, ¿no? Este tema que hablamos y también el descenso. ¿Es un tema, se habla eso o todavía no está? ¿Y hasta qué punto el proyecto este que mencionás muy bueno de Mayer se puede sostener si los resultados no se dan a corto plazo, no? No, se va, no lo vamos a sostener para que el Cali descienda, pues, tendría que ser un mejor dicho terrorífico. Sí, sí, sí. Sí, gracias a Dios tenemos acumulado suficiente y fuera de eso tenemos una nómina que estoy seguro que no sino que ganemos el primer partido y vamos a despegar. Bueno, un placer, un placer la nota. Así que, bueno, espero también leer los comentarios ahí de toda la gente del otro lado. Un gusto. Un gusto, siempre a tus órdenes.